Una vez que ya sabemos pasar el circuito al campo complejo, ahora nos tenemos que apoyar en determinadas herramientas para analizar los circuitos, es decir, para hallar tensiones e intensidades en el circuito que queremos analizar. Para ello nos vamos a basar en lo que nos pasábamos siempre, es decir, en las leyes de Kirchhoff, en las ecuaciones de definición. Bueno, su aplicación es exactamente igual a como la aplicábamos en el tema 2 o en el tema 3, es decir, no cambia. Pero bueno, vamos a ver alguna peculiaridad que sí hay que considerar cuando se aplica a circuitos en régimen de estación en el sinusoidal empleando el método simbólico para resolverlos. Y aparte, también podemos, como hacíamos en el tema 4, podemos sistematizar esa aplicación de las leyes de Kirchhoff y de las ecuaciones de definición a métodos de análisis. Es decir, podemos sistematizar esa aplicación de esas leyes y de esas ecuaciones de definición a métodos de análisis en concreto con un determinado algoritmo que vamos a ver que es el mismo tipo de algoritmos que utilizábamos en el tema 4. Veremos también qué ocurre con los teoremas, que van a ver que es lo mismo que decíamos también en el tema 5. Y después vamos a ver unos circuitos sencillos, vamos a analizarlos y vamos a dibujar una cosa que se conoce como diagramas vectoriales, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que es dibujar en el plano complejo todas las tensiones y todas las intensidades que hay en un circuito. Para empezar, pues, empezamos con la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff de las intensidades dice que si tenemos un nudo en el cual concurren varios conductores, la suma algebraica de las intensidades que entran en ese nudo es en todo instante cero, o bien que la suma algebraica de las intensidades que salen de ese nudo es en todo instante cero, o bien, si quitamos el apellido algebraico, que la suma de las intensidades que entran en el nudo es igual a las intensidades que salen del nudo. ¿Cuál es el único matiz que hay que tener presente ahora? Pues fíjense que aquí esto es un fasor, esto es un fasor, esto es un fasor y esto es un fasor. O sea que ahora estamos sumando fasores. O sea que si aplicamos la ley de Kirchhoff de las intensidades a este nudo de aquí, diré I sub 1 entra, I sub 2 sale, signo menos, I sub 3 entra, I sub 4 sale, igual a cero, pero estoy sumando fasores, es decir, estoy sumando complejos, números complejos con su módulo y su argumento. Es decir, estoy sumando los vectores que representan a esos números complejos. O sea, no estoy sumando módulos, estoy sumando vectores que representan a los números complejos. Si hago con las intensidades que salen, pues I sub 1 sale con signo negativo, I sub 2 sale, I 3 sale con signo negativo, I sub 4 sale, igual a cero, lo mismo. Es decir, estoy sumando vectores. O bien las intensidades que entran, igual a las intensidades que salen. ¿De acuerdo? Y recuerden, en la suma vectorial rara vez ocurre que el módulo de la suma es igual a la suma de los módulos. Repito, rara vez ocurre que el módulo de la suma es igual a la suma de los módulos. O sea que aquí estamos sumando intensidades que son fasores, con lo cual hay que sumarlas vectorialmente con su módulo y su argumento. No vale sumar módulos. Es un error común, muy común, es una burrada de tamaño natural en el circuito, en el régimen estadounidense, cuando se resuelven mediante el método simbólico. Sumar módulos, cuando no se puede sumar módulos, es una burrada. Y solo hay un caso muy especial donde se pueden sumar módulos y el módulo de la suma es igual a la suma de los módulos. Piense en cuál es ese caso. Dentro de las transparencias se lo resuelvo. Bien. Esto es lo que les digo aquí. O sea, notar que las sumas son vectoriales, no son el módulo. O sea que aunque se cumple que I sub 1 menos I sub 2 más I sub 3 menos I sub 4 es igual a cero, vectorialmente no se cumple que I sub 1 menos I sub 2 más I sub 3 menos I sub 4 es igual a cero en módulos. De ahí que es muy importante cuando se resuelven circuitos en régimen estadounidense, poner la rayita o no poner la rayita. Cuando yo no pongo la raya, estoy indicando el módulo del número complejo. Y cuando pongo la raya, estoy indicando el número complejo. Total, módulo y argumento. O sea, fíjense que esta relación es una relación vectorial y esta es una relación de módulos. O sea, que matemáticamente no tienen nada que ver. O sea, que trabajen con la raya que es fundamental para distinguir cuando estamos hablando del vector completo o estamos hablando del módulo de ese vector. Bien. En cuanto a la ley de escritorio de las tensiones, pues la formulamos igual que la formulábamos en el tema 1. Es decir, si yo tengo una serie de puntos en un circuito y establezco las referencias entre esos puntos, de tensión entre esos puntos, yo tengo una trayectoria cerrada que va por esos puntos y la suma algebraica de las tensiones a lo largo de esa trayectoria cerrada es igual a cero. Es decir, trayectoria A, B, C, D, E y recuerden, cerrada, vuelta A. La suma algebraica de esas tensiones es igual a cero. Es decir, las tensiones que vayan con la flecha en el sentido que yo circulo positiva son las que me encuentro de punta negativas. Más U1 menos U2 más U3 menos U4 menos U5 igual a cero. Cero, cualquier trayectoria que creen entre esos puntos, pues ha de cumplir la ley de Kirchhoff de las tensiones. Y les digo lo mismo que las intensidades. Ojo, atención, están sumando fasores. Están sumando vectorialmente tensiones. Y el módulo de la suma, en solo un caso, es igual a la suma de los módulos. O sea, que en general no es así. O sea, que recuerden lo que viene aquí. ¿Vale? Bien. Método de análisis. Bueno, pues ya les he dicho. El algoritmo que vamos a ampliar, los algoritmos que vamos a ampliar, son exactamente los mismos que utilizamos en el tema 4. O sea, el método de análisis por nudos, el mismo algoritmo. El método de análisis por malla es el mismo algoritmo. Para nudos, lo que vamos a tener que hacer es establecer un nudo como nudo de referencia. Establecer tensiones de nudo, que ahora serán fasores, las tensiones de nudo. Hay que comprobar que las condiciones que se cumplen para aplicar el algoritmo son las mismas. Que aplicábamos en el tema 4. Es decir, hay que comprobar que todos los nudos que están unidos por un cortocircuito tengan el mismo nombre. Hay que comprobar que todos los elementos de mi circuito están entre dos nudos. Y después aplicar el algoritmo. Solo que ahora vamos a aplicar el algoritmo a tensiones, que son las tensiones de nudo, que son fasores. Pero se hace exactamente de la misma manera. Cuando estemos aplicando mallas, vamos a definir las mallas de un circuito. Ahora la intensidad de circulación de malla va a ser un número complejo, un fasor. Y ahora la matriz de impedancias de malla, como pasaba en el método de nudos con la matriz de admitancias de nudo, pues ahora esas admitancias y esas impedancias serán impedancias y admitancias complejas. Es decir, serán números complejos. Y lo mismo para las tensiones de alimentación de malla o las intensidades de alimentación de nudo. Serán también vectores que estarán formados por números complejos. ¿Qué diferencia hay con el método de nudos y el método de mallas que hemos aplicado hasta ahora? Bueno, pues cuando nosotros aplicábamos a un circuito con impedancias genéricas, es decir, con LD o 1 partido por CD y las fuentes de alimentación cualquiera, nosotros llegábamos a tener un sistema de ecuaciones diferenciales que en general no podíamos resolver. Es decir, planteábamos el sistema de ecuaciones y decíamos, bueno, ahí nos quedamos. Únicamente si teníamos resistencias, es decir, si no aparecía el operador derivada y las fuentes eran de continua, nosotros podíamos resolver ese circuito. Bueno, pues ahora, si estamos en el método simbólico, el hecho de tener impedancias complejas, tensiones complejas, intensidades complejas, nos lleva a que esas ecuaciones diferenciales que tendríamos en el caso general ahora son ecuaciones algebraicas. Solo que ahora serán ecuaciones algebraicas en números complejos. O sea, que hay que saber, hay que estar entrenado en cómo se resuelven sistemas de ecuaciones en números complejos porque los vamos a utilizar habitualmente. O sea que a partir de ahora, pues ensayen cómo resolver sistemas de ecuaciones en números complejos que va a ser lo que nos vamos a encontrar hasta ahora. Quiero decir, a partir de ahora, cuando apliquemos vallas o apliquemos nudos a nuestros circuitos. Bien. Teoremas fundamentales en regiones estacionales y novedades. Bueno, los tres teoremas que veíamos en el tema 5. Teorema de superposición, teorema de Thevenin y teorema de Norton, que esos dos últimos dan lugar al equivalente Thevenin o al equivalente Norton. Teorema de superposición. Lo de siempre. Cuando tenemos un circuito alimentado por varias fuentes inusoidalmente, la respuesta total del circuito cuando actúan varias fuentes es igual a la suma de las respuestas cuando actúa cada fuente por separado. Es de la misma manera. Solo que ahora sí que, si tenemos circuitos que tienen fuentes inusoidales y queremos resolverlos por el método simbólico, vamos a tener obligatoriamente que aplicar el teorema de superposición en dos situaciones. Primera, cuando nuestro circuito esté alimentado con fuentes inusoidales y fuentes no inusoidales, si queremos aplicar el método simbólico a las fuentes inusoidales, queremos hallar la respuesta de ese circuito cuando actúan las fuentes inusoidales, tendremos que aplicar el teorema de superposición y separar un subcircuito con todas las fuentes inusoidales, lo resolveremos por el método simbólico, y otro subcircuito con las fuentes que no sean inusoidales. Si son de continua lo resolveremos como sabemos hasta ahora, si son de continua ya veremos qué hacemos con él, o dejamos las ecuaciones diferenciales que nos salgan. Pero si tenemos fuentes inusoidales y no inusoidales y queremos aplicar el método simbólico para las fuentes inusoidales, habrá que separar dos subcircuitos, uno con fuentes inusoidales y otro con fuentes no inusoidales. Entonces ahí es obligatorio aplicar el teorema de superposición. El segundo caso que es imprescindible aplicar el teorema de superposición es cuando tenemos un circuito que tiene todas las fuentes de excitación son sinusoidales, pero que tienen diferente frecuencia, diferente pulsación. Recuerden, nosotros cuando escribíamos las respuestas de los circuitos, poníamos la pulsación de las ondas de respuesta, poníamos la pulsación de la fuente de excitación. Pero si tenemos fuentes de diferente frecuencia, de diferente pulsación, ¿qué pulsación ponemos en las respuestas? No lo podemos saber. Por eso necesitamos que todas las fuentes sean de la misma pulsación. Entonces si tenemos fuentes inusoidales de distinta pulsación, lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de superposición y hacer un paquete con las fuentes inusoidales de una pulsación y otro paquete con las fuentes inusoidales de otra pulsación y así sucesivamente. Resolvemos por el método simbólico los subcircuitos con las diferentes pulsaciones y después sí que sumamos la respuesta total como la respuesta de cada uno de esos subcircuitos. ¿Vale? O sea que en estos dos casos, en estas dos situaciones, es imprescindible aplicar el teorema de superposición. En el resto de las situaciones es opcional. ¿Lo aplico o no lo aplico? Ya saben que en el teorema de superposición generalmente cambiamos más circuitos a cambio de que sean más sencillos. Bueno, pues a veces compensa, a otras veces no. Pues eso ya. Pero en esos dos casos es de obligado cumplimiento, de obligada aplicación el teorema de superposición. En cuanto al teorema de Thevenin, que da lugar al equivalente de Thevenin, pues el enunciado es el mismo que en el tema 5, solo que ahora hay que tener en cuenta que las variables temporales del tema 5 ahora son fasores. Y lo que dice el teorema de Thevenin es que ante cualquier otro dipolo, ante cualquier otro dipolo, todo dipolo activo es equivalente a una fuente real de tensión. Es decir, que yo este dipolo activo lo puedo resumir en una fuente real de tensión, que está formada por una fuente ideal de tensión, fíjense, ahora es un fasor, y una impedancia equivalente en serie, que ahora también es un número complejo. O sea, que ahora formo aquí una fuente real de tensión compleja, con su fuente ideal de tensión y su impedancia en serie. ¿Cómo hay este U sub cero y cómo hay este Z equivalente? Pues de la misma manera que lo hay en el tema 5. Es decir, pongo el dipolo activo a circuito abierto, es decir, sin nada conectado entre sus terminales, con lo cual esta intensidad debe ser igual a cero, y en esas condiciones calculo la tensión entre estos terminales. Y este será el valor que adopta la fuente ideal de tensión. ¿Vale? Para calcular la Z equivalente, el dipolo activo lo convierto en pasivo, ya saben, anulo todas las fuentes independientes y las dependientes las dejo donde están, y entonces en esas condiciones calculo la impedancia equivalente que se ve en bornes de ese dipolo. Si tengo una asociación de bobinas, condensadores, resistencias, y sé cuál está en serie con quién, y el parero con cuál, pues lo hago por asociación. Si tengo fuentes dependientes, bobinas acopladas, o transformadores ideales, o no sé quién está en serie con quién, y en parero con cuál, aplico lo de colocar en bornes una fuente auxiliar y hallar la cociente de tensión e intensidad, y eso me dará la impedancia. Y ahora la fuente que coloco entre los terminales, la fuente auxiliar, será una fuente sinusoidal, de la misma pulsación que las fuentes de excitación del circuito antes de anularlas. ¿De acuerdo? O sea que ahora, como fuente auxiliar, en el caso de bobinas acopladas, transformadores ideales, fuentes dependientes, o bien, no tengo ni idea quién está en parero con cuál, pongo una fuente auxiliar en bordes del dipolo pasivo, y el cociente entre la tensión e la intensidad que circula por esa fuente, me da la impedancia equivalente del dipolo. Pero esa fuente ha de ser sinusoidal también. Bien. Bien. En cuanto al teorema de Norton, dice que ante cualquier otro dipolo, todo dipolo activo es equivalente a una fuente real de intensidad. Es decir, puedo resumir este dipolo en una fuente real de intensidad, formada por una fuente ideal de intensidad, y en paralelo una impedancia. ¿Cómo calculo estos dos valores? Bueno, pues ya pueden impedarse. Es decir, para calcular el valor de la fuente ideal de intensidad, hago un cortocircuito en bornes de mi dipolo activo, y la intensidad que circule por ese cortocircuito es el valor de la fuente de intensidad, y para calcular la impedancia equivalente, pues hago lo mismo que intervenir. El dipolo activo lo convierto en pasivo, es decir, anulo las fuentes independientes, y calculo la impedancia equivalente que se ve entre sus terminales. Y esta es la impedancia que tiene la fuente de intensidad en paralelo. Y, lógicamente, aquí también ocurre, como ocurría en tema 5, que el equivalente Tvenin de un circuito es la fuente real de tensión equivalente al equivalente Norton de ese mismo tipo. O sea, que el equivalente Tvenin y el equivalente Norton de un mismo dipolo activo son fuentes reales equivalentes, y eso me sirve para comprobar que los cálculos los he hecho bien. A partir de ahora, pues vamos a ver lo que les decía, unos cuantos circuitos básicos, que en el fondo son impedancias que puedo tener en mi circuito, aquí les llamo circuitos básicos RL, RLC, pero al fin y al cabo son qué tipos de impedancias me puedo encontrar en mi circuito, qué tipo de cargas, qué tipo de elementos pasivos me puedo encontrar en mi circuito. Y vamos a hacer diagramas vectoriales para cada uno de esos circuitos. Empezamos con un circuito, que es el circuito RC. Es decir, esto es una impedancia que está compuesta por una resistencia y, en serie, un condensador. La tensión en bornes de esa impedancia, si yo pongo referencias a este circuito, esta es la intensidad I, entonces esta será la caída de tensión en la resistencia y esta será la caída de tensión en el condensador. Y si aplico la ley de Crichot de las tensiones, tendré que la tensión en bornes de este dipolo será la tensión U sub R más la tensión U sub C, que es lo que he escrito aquí. Si aplico la ecuación de definición a la resistencia y la ecuación de definición al condensador, tendré que la caída de tensión en la resistencia será la impedancia de la resistencia por la intensidad que circula por ella. Y que la caída de tensión en el condensador será la impedancia del condensador por la intensidad que circula por ella. Si saco el factor común a la intensidad, pues tendré que este dipolo de aquí, este dipolo de aquí, tiene una impedancia que es un número complejo que tiene como parte real R y como parte imaginaria menos J1 partido por ωC. Lo que relaciona tensión e intensidad es la impedancia. O sea, que la impedancia de este dipolo es este número complejo. Como parte real la resistencia y como parte imaginaria el condensador. Tiene un módulo que como todo módulo del número complejo a partir de la forma binómica es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y su argumento es el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Fíjense, si ω es mayor que 0, C es mayor que 0 y R es mayor que 0 y aquí tengo un signo menos, resulta que este arco tangente es menor que 0, es decir, que el ángulo es menor que 0. Es decir, que el argumento de esta impedancia va a ser menor que 0. O sea, que si tengo una impedancia compuesta por un ars y un condensador ya sé que su argumento va a ser menor que 0. Y recuerden lo que les decía, en una impedancia, en un elemento pasivo que se puede representar por una impedancia, el desfase entre tensión e intensidad siempre es el argumento de la impedancia. Es decir, que en este caso tendremos que el argumento de la tensión será el argumento de la intensidad más el argumento de la impedancia. Pero si el argumento de la impedancia es menor que 0, resulta que el argumento de la tensión será mayor que el argumento de la intensidad. Es decir, que en una impedancia de este tipo la tensión adelanta la intensidad. La tensión adelanta la intensidad. ¿Cuánto? Pues justo, justo, justo el argumento de esta impedancia. Justo, justo, justo el argumento de esta impedancia, es decir, el arco tangente de este cociente. Repito esto, en un elemento pasivo que se puede representar mediante una impedancia, el desfase entre tensión e intensidad siempre es el argumento de dicha impedancia. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el diagrama vectorial de este circuito. Para dibujar diagramas vectoriales, que como les dije es la representación en el campo complejo de todas las tensiones y todas las intensidades que hay en un circuito, lo que se hace es empezar por aquello que es común a todos los elementos del circuito. Y en este caso lo que es común a todos los elementos del circuito es la intensidad. Así que voy a empezar a dibujar la intensidad. Entonces dibujo la intensidad, su módulo, su argumento, esta es la intensidad que circula por el circuito. Y a partir de aquí empiezo a razonar. Aquí tengo una resistencia. En una resistencia, la tensión y la intensidad siempre están en fase. Siempre están en fase. Es decir, que en este caso, en este diagrama vectorial la tensión en la resistencia estará en la misma línea donde está la intensidad. Es decir, aquí está la intensidad, pues en esta misma línea estará la caída de tensión en la resistencia. Que será R veces el módulo de la intensidad. Bueno, pues aquí tenemos la caída de tensión en la resistencia. Aquí tenemos un condensador. Recuerden, en un condensador la tensión siempre retrasa 90 grados a la intensidad. Es decir, que si aquí tengo la intensidad, en una línea 90 grados correcta la intensidad, estará la caída de tensión en el condensador. Y en concreto retrasará 90 grados la intensidad. Así que estará aquí. O sea, que aquí tengo la caída de tensión en el condensador. Retrasada 90 grados con respecto a la intensidad. Y tengo aquí en este circuito que esta U sub R más esta U sub C es la tensión U. Si sumo por la regla del triángulo, U sub R la tengo aquí, aquí tengo U sub C. Así que 1 origen con final y tengo la tensión en bonos del dípolo. Y efectivamente, fíjense, este es el argumento de la tensión y podemos ver que el argumento de la tensión es menor que el argumento de la intensidad. Es decir, la tensión retrasa de intensidad. ¿Y cuánto están desfasados? O sea, ¿cuánto la tensión retrasa de la intensidad? Pues justo, justo, justo el argumento de la impedancia de este circuito. El argumento de la impedancia de este circuito. Bien. Vamos ahora con el circuito RL. Es decir, una impedancia que está formada por una resistencia y en serie una bobina. Una resistencia y en serie una bobina. Entonces, hacemos lo mismo que antes. Es decir, ley de Critchard de las tensiones y ecuaciones de definición. Es decir, caída de tensión en la resistencia, que es la resistencia por la intensidad. Caída de tensión en la bobina, que es la impedancia de la bobina por la intensidad. Saco factor común en la intensidad y me queda que ese dipolo tiene una impedancia que tiene como parte real R y como parte imaginaria omega L. Por lo tanto, la impedancia de este circuito que es un circuito pasivo tiene como parte real R y como parte imaginaria omega L con lo cual tiene un módulo que es la parte real al cuadrado o la parte imaginaria al cuadrado o raíz cuadrada y como argumento el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Omega mayor que cero R mayor que cero R mayor que cero con lo cual este arco tangente es mayor que cero con lo cual el ángulo phi sub z es mayor que cero. O sea, que el argumento de la impedancia de esta impedancia formada por una resistencia en la bobina es mayor que cero y como ya sabemos que el desfase entre tensión e intensidad es el argumento de la impedancia pues justo tendremos que el argumento de la tensión será el argumento de la intensidad más el argumento de la impedancia. Esta impedancia tiene un argumento mayor que cero y el argumento de la tensión será mayor que el argumento de la intensidad. Es decir, efectivamente la tensión adelantará a la intensidad. Justo phi sub z. ¿Vale? Bien, pues en una impedancia que esté formada por una resistencia y un condensador la tensión adelantará a la intensidad siempre. ¿Cuánto? Pues justo el argumento de la impedancia. Si hacemos un diagrama vectorial tal como hacíamos antes lo que es común a estos elementos sigue siendo la intensidad así que si dibujo la intensidad la tengo ahí en módulo de argumento yo puedo decir que la caída de tensión en esta resistencia estará en fase con la intensidad o sea que estará ahí en la línea donde está la intensidad que en una bobina la tensión adelanta 90 grados a la intensidad es decir, si aquí está la intensidad 90 grados adelantado con respecto a la intensidad está la caída de tensión en la bobina o sea que ahí está la caída de tensión en la bobina y que U sub R más U sub L es la tensión en bolos del dipolo o sea que ahí tengo la tensión en bolos del dipolo este es el argumento de la tensión este es el argumento de la intensidad y fíjense, efectivamente la tensión el argumento de la tensión es mayor que el argumento de la intensidad es decir, la tensión adelanta la intensidad ¿cuánto? porque más y menos que el argumento de esta impedancia que el argumento de esta impedancia ¿vale? ahora vamos a juntar los tres elementos la resistencia, la bobina y el condensador bueno, pues seguimos el procedimiento aplicamos la ley de Kirchhoff aplicamos las ecuaciones de definición R por I para la resistencia J omega L por I para la bobina menos J1 partido por omega C por I para el condensador sacamos factor común a la intensidad y ahora me queda que la impedancia de este circuito de aquí es un número complejo que tiene como parte real R y como parte imaginaria omega L menos 1 partido por omega C vale módulo de este número complejo perdón pues será la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado como siempre y phi sub Z el argumento de esta impedancia de esta impedancia compuesta por tres elementos es el arcotangente de omega L menos 1 partido por omega C partido por R parte imaginaria partido por parte real pero fíjense que aquí pueden suceder tres cosas primera cosa que omega L sea mayor que 1 partido por omega C que omega L sea mayor que 1 partido por omega C es decir el carácter inductivo de este circuito domina sobre el carácter capacitivo es más grande omega L que 1 partido por omega C su carácter inductivo domina sobre el carácter capacitivo puede pasar que omega L sea igual a 1 partido por omega C es decir que ninguno de los dos domina Es decir, que el efecto inductivo y el capacitivo son iguales Y puede ocurrir un tercer caso Y es que omega L sea menor que 1 partido por omega C Es decir, que el efecto capacitivo domine sobre el efecto inductivo Entonces, en un caso, cuando el efecto inductivo domina sobre el capacitivo El argumento de la impedancia es mayor que 0 Esto es mayor que 0, esto es mayor que 0, esto es mayor que 0 Pero tiene que ser un negativo Y esto es mayor que esto, con lo cual el resultado es mayor que 0 En otro caso, cuando sean iguales El argumento de la impedancia es justo igual a 0 Y cuando omega L es menor que 1 partido por omega C Es decir, domina el carácter capacitivo Entonces el argumento de la impedancia es menor que 0 Fíjese, esto es lo que ocurría en el circuito RL Esto es lo que ocurría en el circuito RC Y esto es lo que ocurría en una resistencia ¿De acuerdo? O sea, que en función de lo que valga omega, de lo que valga L y de lo que valga C Puede ocurrir cualquiera de las tres cosas En concreto, si L es fijo y C es fijo Si L es fijo y C es fijo Y variamos omega En función de lo que valga omega Podemos pasar de un estado a otro de estos tres Es decir, para una determinada omega Puede pasar que el efecto inductivo sea mayor que el capacitivo Para una determinada omega Puede pasar que el efecto inductivo sea igual al efecto capacitivo Y para una determinada omega Puede ocurrir que el efecto inductivo sea menor que el efecto capacitivo Es decir, sin más que variar omega Podemos ir circulando por esos tres casos A la pulsación que cumple esto Se le llama pulsación o frecuencia de resonancia ¿Qué ocurre en este caso? Fíjense Que phi sub z es igual a cero Phi sub z es el desfase entre tensión e intensidad El desfase entre tensión e intensidad Hemos dicho que es el argumento de la impedancia Si el argumento de la impedancia es cero No hay desfase entre tensión e intensidad Es decir, todo este dipolo se comporta como una resistencia Tensión e intensidad están en fase En este caso domina el carácter inductivo Con lo cual la tensión adelantará la intensidad Porque phi sub z es mayor que cero Y en este caso domina el efecto capacitivo La tensión retrasará a la intensidad Porque phi sub z es menor que cero Y repito Manteniendo R constante, L constante y C constante Sin más que variar omega Podemos ir por esas tres situaciones distintas Como les decía La impedancia siempre depende de la frecuencia De la pulsación Bien, vamos a representar cada una de estas situaciones Haciendo el diagrama vectorial Bueno, esto es lo que les acabo de decir Recuerden, si conseguimos que omega L es igual a 1 partido por omega C Estamos en la pulsación de resonancia En la pulsación de resonancia Importante para diseñar filtros Para sintonizar emisores de radio Bueno, tiene muchas aplicaciones Esto de la frecuencia de resonancia Bien, vamos a hacer el diagrama vectorial Del circuito Y vamos a suponer el caso que el efecto inductivo Domina sobre el capacitivo Bien, entonces El procedimiento de siempre Lo que es común a todos los elementos de ese circuito Es la intensidad Así que dibujo la intensidad Con su módulo y su argumento Caída de tensión en la resistencia En una resistencia Tensión y intensidad siempre están en serie Así que ahí donde está la intensidad Dibujo la caída de tensión en la resistencia A continuación tengo una bobina En una bobina La tensión siempre adelanta 90 grados a la intensidad Es decir, que adelantado a 90 grados Con respecto a la intensidad Estará caída de tensión en la bobina ¿Vale? Y retrasada con respecto a 90 grados Con respecto a la intensidad Estará caída de tensión en el condensador Es decir, que en esta misma línea Pero retrasada, 90 grados Está la caída de tensión en el condensador Y hemos dicho que U sub L es mayor que U sub C ¿Por qué? Porque omega L es mayor que 1 partido por omega C Domina el carácter inductivo y recapacitivo Es decir, que el módulo de este vector Va a ser menor que el módulo de este vector Así que lo dibujo más pequeñito Y ahora, si sumo U sub R Más U sub C Más U sub L Lo que obtengo es este vector de aquí U Que es la tensión en borros del dipolo Y fíjense Efectivamente, el argumento de esta tensión Es mayor que el argumento de la intensidad Es decir, que la tensión Adelanta la intensidad Porque domina el efecto inductivo Domina el efecto inductivo sobre el capacitivo Entonces, en este dipolo Que domina el efecto inductivo Como pasaba con las impedancias Que tenía en parte real y parte imaginaria Mayor que cero Como ocurría con los circuitos RL La tensión adelanta la intensidad ¿Cuánto? Pues justamente el argumento de la impedancia Bien, este es el primer caso Vamos con el segundo caso Es decir, ¿qué ocurre Cuando yo tengo que el efecto inductivo Y el capacitivo son iguales? Omega L igual a 1 partido por omega C Bien, pues en este caso Empiezo por la intensidad En fase con esa intensidad Estará la caída de tensión en la resistencia Adelantada a 90 grados Con respecto a la intensidad Estará la caída de tensión en la bobina ¿Vale? Y retrasada a 90 grados Con respecto a la intensidad Estará la caída de tensión en el condensador Pero ahora ocurre que omega L es igual a 1 partido por omega C Es decir, que esta caída de tensión Y esta caída de tensión serán iguales Es decir, que si esta es UL Uc Está en el sentido opuesto Pero el módulo será el mismo Es decir, que esta es la caída de tensión en el condensador Y si sumo UR más UL más Uc Pues tendré este vector de aquí Que es la tensión U Que es la tensión U La tensión en borde del hipono Y este será su argumento Y fíjense Se ocurre lo que ya decíamos Es decir, el argumento de la tensión Es igual al argumento de la intensidad Es decir, tensión e intensidad Están en fase ¿Por qué? Porque el argumento de esta impedancia Es igual a cero El efecto inductivo se cancela Con el efecto capacitivo Y al final Este dipolo se comporta Como si tuviera solo una resistencia Es decir, estos dos se cancelan Y el dipolo se comporta Como si fuera solo un dipolo resistivo Es decir, la tensión y la intensidad La tensión y la intensidad Están en fase ¿Vale? Repito Se cancela el efecto inductivo Y el efecto capacitivo Y al final el dipolo se comporta Como si fuera una sola resistencia ¿Vale? En tercer caso Pues el circuito de RLC Pero ahora el efecto capacitivo Va a dominar sobre el inductivo El procedimiento es el mismo Dibujo la intensidad En fase con la intensidad La caída de tensión en la resistencia Adelantada a 90 grados Con respecto a la intensidad Estará la caída de tensión En la bobina Y retrasada a 90 grados Con respecto a la intensidad Estará la caída de tensión En el condensador Solo que ahora Como 1 partido por omega C Es mayor que omega L Por resulta que esta tensión Será mayor que esta de aquí Por eso dibujo el módulo en rojo Mayor que el módulo en verde Si sumo U sub R Más U sub L Más U sub C Ahora tendré que este es el vector Tensión en bordes del dipolo Este será su argumento Y efectivamente Si domina el efecto capacitivo Me sale que el argumento de la tensión Es menor que el argumento de la intensidad Es decir, la intensidad Adelanta la tensión O la tensión retrasa la intensidad ¿Cuánto la retrasa? Pues justo, justo, justo El argumento de la impedancia Que como ven Es menor que cero ¿Vale? Es decir, que puedo Con un circuito de RLC Puedo pasar por las tres etapas En función de cuál sea la frecuencia ¿Vale? O sea, que puede ser Que el dipolo sea inductivo Puede ser que sea capacitivo Y puede ser que sea resistivo No se les olvide Importante para resolver problemas Con cierta agilidad En un dipolo pasivo En un dipolo que puede representarse Mediante una impedancia equivalente La tensión y la intensidad Están desfasadas Justo el argumento de dicha impedancia Justo el argumento de dicha impedancia ¿Vale? Bien Recuérdenlo porque les va a servir Para recordar todo Es decir, a ver ¿Cuál es el desfase entre tensión y intensidad En un condensador? Pues la impedancia de un condensador Es menos J1 partido por omega C Y ese es el arco tangente De eso es 90 grados Bueno, pues ya sé Que la tensión y la intensidad Van a ser perpendiculares ¿Vale? Después ya pensaré un poco más Quién adelanta a quién Y quién adelanta a cuál Pero ya sé que son perpendiculares ¿De acuerdo? O sea, recuerden En un dipolo pasivo Siempre la tensión y la intensidad Están desfasadas Justo el argumento de la impedancia ¿Vale? Bien Vamos a hacer una tabla Con todos los elementos pasivos Que yo he visto ¿Vale? Con todas las cargas que yo he visto Elementos pasivos Impedancias Cargas Como las llamen como quieran Elementos pasivos Al fin y al cabo ¿Qué elementos pasivos puedo tener En mi circuito Que está alimentado por fuentes inusuales? Lo vamos a ver Puede que yo tenga Una resistencia Pura Y significa que solo tengo Una resistencia Eso significa resistiva pura Es solo una resistencia No hay más elementos Bueno, pues aquí tienen La impedancia De esta impedancia Perdón La impedancia de este elemento En forma binómica Tiene parte real No tiene parte imaginaria Aquí está en forma polar Y llegamos a la conclusión Que ya sabíamos Que la tensión Y la intensidad En una resistencia Siempre están en fase Siempre están en fase Bien Carga puramente inductiva Fíjense El puramente Solo tiene una bobina Nada más Solo tiene una bobina Nada más Entonces Esta es La forma binómica De su impedancia Esta es la forma polar De su impedancia ¿Vale? Solo tiene parte imaginaria No tiene parte real Puesto que es puramente inductiva Y en ese caso La tensión adelanta 90 grados A la intensidad En una bobina La tensión siempre adelanta 90 grados A la intensidad Hay cargas Puramente capacitivas Están formadas Por un condensador No tienen parte real No tienen resistencia Y se transforma Un condensador Entonces En esos casos En un condensador La tensión Siempre retrasa 90 grados A la intensidad En una carga Puramente capacitiva La tensión Siempre retrasa 90 grados A la intensidad Y después Llegan las combinaciones ¿Vale? Están las cargas De carácter inductivo Es decir Las cargas Que tienen una parte real Y una parte imaginaria Que domina El carácter inductivo Puede ser una resistencia Y una bobina O una resistencia Una bobina Y un condensador Donde domina El carácter inductivo En esos casos Tendré parte real De la impedancia Y parte imaginaria De la impedancia Y el argumento De esa impedancia Será mayor que cero Porque la parte imaginaria Es mayor que cero Entonces En esos casos La tensión Siempre adelantará A la intensidad O sea Quieren una carga De carácter inductivo Carácter inductivo Fíjense la diferencia Entre carácter inductivo E inductiva pura Carácter inductivo O resistiva pura Resistiva pura Solo una resistencia Inductiva pura Solo una bobina Carácter inductivo Una resistencia Y una bobina ¿Vale? En esas La tensión Adelanta a la intensidad ¿Cuánto? Pues justo el argumento De la impedancia Y también tengo impedancias Que pueden estar formadas Por una resistencia Y un condensador O bien por una resistencia Y un condensador Y una bobina Pero que domina El efecto capacitivo En resumen Por una resistencia Y un condensador Entonces En esas cargas Tengo siempre Que la tensión Va a retrasar A la intensidad O sea En las cargas De carácter capacitivo La tensión Siempre va a retrasar A la intensidad ¿Cuánto? El argumento De la impedancia ¿Vale? O sea Que lo que tenga que ver Con bobinas Carácter inductivo O bobina pura La tensión Siempre adelanta La intensidad En este caso 90 grados En este caso El argumento de la impedancia Igualdad que ver Con condensador La tensión Siempre retrasa Respecto a la intensidad En el caso De un condensador Solito 90 grados En el caso De que sea una impedancia Con parte real Y parte imaginaria Menor que cero Pues ya veremos cuánto Pero la tensión Siempre retrasa Con respecto a la intensidad Y esto es importante El tenerlo claro Y el tenerlo preparado En la cabeza Es decir Que salga inmediatamente Cómo se relacionan Tensiones e intensidades Para cada uno de estos elementos Para resolver con cierta agilidad Los circuitos ¿Vale? Bien Para recordar esto Se puede emplear Una regla mnemotécnica Que es la que viene aquí Y se la cuento Cómo funciona Se escribe la palabra Hélice La H y la tilde Es para que quede bonito Y no cometer falta de ortografía Lo que me importa es La L Que representa la bobina La C Que representa el condensador La E Que representa la tensión Y la intensidad Que se representa Por la letra I Repito L Una bobina C Un condensador E Tensión I Intensidad Y la regla mnemotécnica Esta viene a decir Que en el caso de una bobina En el caso de una bobina La tensión Está por delante de la intensidad O sea La tensión Adelanta la intensidad Y en el caso de un condensador La intensidad Está por delante de la tensión Es decir La intensidad Adelanta la tensión Repito En el caso de una bobina La tensión Adelanta la intensidad Y en el caso de un condensador La intensidad Adelanta a la tensión Vale Así es como se emplea Esta regla mnemotécnica La adaptación De esta regla mnemotécnica A nuestro mundo CUS Sobre todo Para aquellos de ustedes Que son de la Guardia Civil Pues es En vez de la palabra hélice La palabra civil Vale Y funciona de la misma manera Es decir Aquí C Es un condensador L es una bobina La tensión es una V Y la intensidad es una I Entonces En el caso de un condensador La intensidad Está por delante de la tensión Y en el caso de una bobina La tensión Está por delante de la intensidad Pueden emplear La regla que quieran emplear Pero bueno Al final Nos permite Bien empleando la palabra hélice Bien empleando la palabra civil Recordar de una forma rápida Que ocurre con La tensión Respecto a la intensidad En cada una de las cargas Que tenemos En resumen Recuerden El valor De las impedancias En los elementos pasivos De un circuito alimentado Con fuentes sinusoidales Tanto el módulo Como el argumento Depende en general De la pulsación De las fuentes Depende en general De la pulsación De las fuentes Es decir Si por ejemplo Tenemos una carga De carácter inductivo Si tenemos una carga De carácter inductivo Esta de aquí Pues fíjense Que el módulo De esta impedancia Es este Y el argumento es este Pero que tanto módulo Como argumento Depende de la frecuencia Y si varía la frecuencia De alimentación Varía el módulo De la impedancia Y varía el argumento De la impedancia ¿Vale? O sea que Una impedancia En un circuito Alimentado con fuentes sinusoidales Varía Con la frecuencia Con la pulsación De las fuentes De alimentación Del circuito ¿Vale? Es importante Tenerlo en cuenta Es decir No se comporta igual Un circuito Formado por una resistencia Y una bobina Cuando está alimentado Con 100 Hz Cuando está alimentado Con 1000 Hz Porque la frecuencia Aumenta Y por lo tanto La impedancia Va a aumentar Y lo mismo Un circuito de RC No es lo mismo Con 1000 Hz Que con 10.000 Hz Porque aquí La impedancia Del condensador Disminuye Con lo cual Pues hay que ver Que ocurre En ese circuito La idea intuitiva Es que en un circuito Alimentado con fuentes sinusoidales Las impedancias De ese circuito Pues dependen De la frecuencia Bien Pues aquí termina Esta parte Del tema 6 Y el tema 6 En total Is que lo general ¿Cómo难á BanBlack Amigos 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 Amigos